Capitán, no va a parar. ¿Qué debo hacer? Déjalo, Ethan. No puedo. Es mi oficial al mando. Mi misión es usted. ¿Quién lo dice? Soy sintético, señor. Soy prescindible. No, no. Eres mi hermano, Ethan. ¿Su hermano robot parlante? Afirmativo. Bueno, yo soy el guapo, señor. Sin duda. Esto parece el final del viaje, compañero. Creo que tengo miedo, señor. Yo también. Quédese conmigo, señor. Señor. Capitán. 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 Capitán, ¿puedes oírme? Capitán Reyes. Está despertando. Eso es, Marilena. Abre los ojos. Capitán Aferran, de la Tigris. Pulso estabilizándose. Niveles de gases correctos. El jefe Brian Lynn es médico en la Tigris. ¿Dónde está Ethan? Estoy aquí, señor. Estás en una lanzadera de mi nave. Te llevamos de vuelta a la Retribution. ¿Mi nave? ¿Mi gente? La Retribution está en buenas manos. Sentadlo. Está ahí fuera. En todo su esplendor. ¿Quién contactó contigo? La Teniente Salmi. Solicitó un equipo de recuperación. Dadas las circunstancias, estimó que era demasiado arriesgado. ¿Rains no autorizó el rescate? La guerra no tiene amigos. Quizá mi motivación fuera egoísta, pero no tengo intención de luchar sola aquí. Envié un piloto y dos observadores a tu última ubicación conocida. ¿Cómo compensaron la velocidad radial? Fricción dinámica y algo que habíamos olvidado. Suerte. Tuvimos que abrir los brazos de Ethan. Estaban congelados, protegiéndote hasta el final. ¿Cuánto valor, Ethan? Más bien terror, capitana. Eres muy humilde. Cinco segundos para atracar. Gracias, Ferran. Nos ha salvado. Tú y yo somos una hermandad de dos. No podemos perder la otra mitad. Bienvenido a casa, capitán. Ha sido más allá del deber, Ferran. Un riesgo calculado, Teniente. Voy a regresar a la Tigris. Volvamos al trabajo. Cuida bien de él. Capitán, por favor, sé cuidar de mí mismo. Ethan, ve a ver a Maca Ingeniería. Que te revise. ¿Y qué pasa con usted? No te preocupes por mí. Intente impedírmelo. Salt, he oído lo que... ¿Listo? Siempre. Tu tripulación espera. Bueno, vamos a continuar un poquito con el Call of Duty. Supongo que haré una misión de las principales. Después de acabar esta. Capitán, el almirante Reince en línea. Reinman no pierde el tiempo. Pónmelo. Capitán Reyes. Me alegro de verlo, hijo. Ante todo, tengo un informe clasificado solo para usted. Hablemos en su despacho. Sí, señor. Oficial, pasa al almirante al despacho de operaciones del capitán. De acuerdo. Conectando. Adelante, señor. Novedades sobre el saboteador de los ates. Nuestro equipo completó la evaluación forense del activo del SDF alias Ryan. Hay un dispositivo colocado en su interior. Un transpondedor. Y está emitiendo ahora. ¿Qué mensaje envía? Se desencripta. Entre tanto, informé a la teniente Salter de las novedades que nos requería. La guerra continúa, capitán. No admito la derrota. Porto. La conexión segura ha finalizado, señor. Gracias. Hay más informes detallados en el terminal de tu escritorio, Reyes. O elegimos la próxima misión. El mapa de operaciones actualizado está disponible cuando quiera. La Tikri se está partiendo. Buen vuelo, Ferran. Tened cuidado. Igualmente, capitán Reyes. Hay una nueva misión del Stratcom cerca de Mercurio. También hay otra misión. Aire, aire disponible. Hay un montón de misiones secundarias y podemos ir a la principal también. Mercurio. Vamos a la principal. Why not? ¿Por qué no? Esta es la situación. Esto es Vesta 3, colonia minera, que proporciona las materias primas para reconstruir la flota. El envío de hoy nunca salió. A las 18.00 perdimos las comunicaciones y no hemos podido volver a hacer contacto. ¿Disponen de protección? Mecanizada. Protegen todo con bots. La misión es valorar lo sucedido e informar al almirante de inmediato. Reconocimiento. Nos regala una facilita. No te creas. ¿Qué hay? El asteroide no está donde debería. Su trayectoria se aleja de la órbita natural. Un rastro de radiación. ¿A dónde lleva? Hacia el sol, señora. ¿Cuán cerca? Justo antes del límite operativo. ¿Nuestro equipo aguantará? Si las reparaciones resisten, lo conseguiré. Intentémoslo, señor. Ya le habéis oído. Saltemos. Atención, posiciones de salto. Alarmas listas. Motor listo. Nave en orden. Listo. Envíanos, Gitor. Salto en 3, 2, 1. ¿Situación? Integridad del casco baja. A mí siempre me choca bastante. Cada vez que hay un salto, que parece que hay probabilidades de cascarla. Vale. Margen de error 1%. Muy bien. ¿Y el asteroide, Gitor? Mis coordenadas serán de interceptación. Vesta 3 estará. Justo ahí. Así es. Vesta 3 justo a proa. Igual a su velocidad. Lo estamos siguiendo. Mercurio, ¿dónde está? Buen trabajo. Boots, dile a Omar que estén en la cubierta de vuelo en 3 minutos. Gitor, prepara un Raven. El timón es tuyo. Salt, vienes conmigo. Claro. ¿Cómo te sientes, Ryder? ¿Cuál fue el recuento oficial, Salt? ¿De qué? Del ataque del Olympus. ¿A cuántos perdimos? A 16. Ya oíste a Mark. Esto no es fácil. Trabajemos. Nunca. Nunca es fácil. Capitán. La Genfa se ha pasado por aquí. Está trabajando en un regalito para vosotros dos. Fíjense en esto. Es un AIDAR. Un dron con adquisición automática de blancos. Dispara a lo mismo que usted. La jefa está en su salsa. Gracias, jefa. En Vesta solo hay distancias cortas y terreno escarpado. Yo voy con lo que me dan. Pásate a LLMAC como ayuda adicional. Eso te irá bien. Las misiones comienzan todas así, eligiendo armamento. Bueno, eso se hace un poco repetitivo, tío. Podría tener el armamento elegido ya de serie. Pero bueno. El problema de este Call of Duty es lo de siempre. Que en su día valía una barbaridad. Hoy en día todavía está carísimo si no lo pillas en oferta. Pero el juego no está mal en sí. Gracias, jefa. Las seducciones enloquecerán la aviónica. Por favor, vuelvan aquí de una pieza. Bien, jefa. Es aquí. Descanse. ¿Y el hombre de metal? Descanso obligatorio. ¡Kashima, tú eres mi copiloto! No abandones la lucha. De acuerdo. ¿Todo bien? Sigo en pie, sargento. Así me gusta. ¿Cómo está? Mag le está revisando. Cabrón. Resistente. Es nuestra ventana, Ryder. Vamos. Teniente Salter, adelante. Impulsores en tres, dos, uno. Todo bien. Distancia de escaneado en 30. Busca señales de socorro en todo el espectro. Sí, radio bien. Ningún marine habrá visto un amanecer tan deslumbrante. Oyes eso, Salter. Estamos batiendo un récord. Cállate ya, Kash. Es una orden. La rotación del asteroide fluctúa. Alrededor de un minuto. Es cien veces su velocidad normal. Veamos en el lado de Dios. 900 grados al sol. Joder. Llévanos a cubierto. Vale. Una baliza. Nadie puede sobrevivir a esto. No lo sabemos. Instalaciones destruidas. Volvamos para poder informar a Raines. Busquemos un sitio para aterrizar. Eso no es recomendable. Sargento. Uno elige la misión, capital. No a ella, a ti. Vamos a bajar. Búsqueda y rescate. Sí, señor. Veo un hangar al frente. Podemos pasarnos dentro, Simpson. Hazlo. Vale. Voy a bajar. En fin. Un asteroide de este tipo, tan cerca del sol como dicen. Creo que sería imposible, ¿no? Estar ahí. Pero bueno. Vamos a dejarlos en la ciencia ficción. Eso sí los hay, que seguramente haya. Un asteroide, chaval. Aquí no debe haber gravedad ninguna. Tiene razón. Los ciclos nocturnos durarán cinco minutos. ¿Con un asteroide tan pequeñito? Mayúsculas para explotar. Pero esto es imposible. Esto no se puede hacer en realidad. Lo que están contando aquí. Porque no había gravedad. O sea, volarías. Saldrías volando, imagino. No se podría andar. A no ser que los trajes estén... No sé. Tengan algo preparado. Pero llevan botas normales. Trajes normales. Trajes más que como si fuera de guerra. Por lo tanto, es que esto es imposible. Uh, qué va, qué va. Pero qué cojones. Pero qué cojones. Pero qué cojones. Fíjate, eso está como ardeando. Imagínate. Joder, flipa. Joder, flipa. Pero aquí va a haber enemigos. ¿Por qué iba a haber enemigos aquí? Sería... No sé. No idea de olla como un piano. La leche. Es como si hubiera habido un terremoto. No habría bastado para sacarlo de su órbita. Separaos. Vamos a ver qué encontramos. Siempre mola ver los detalles, tío. Que dejan. Estos juegos están cargados de detalles. Lo que pasa es que muchas veces no nos paramos a mirar. Mira fotos. De la familia. Del supuesto que vivía aquí. Se supone. Esos detalles nunca te paras a mirarlos. Estar está guay. Quedarse con ellos. Esto para afuera no es, ¿no? Será otro departamento. Esto para afuera no es, ¿no? Eso parece. Mira. Tengo algo que lleva tu nombre. ¿Qué has encontrado? Debemos cuidarnos, ¿no? Un arma. Por cierto. Tu oficial... ¿Está disponible? Pues, ¿sabes? Creo que sí. Ja, ja, ja. Me alegra oír eso. Debemos cuidarnos, ¿no? Bien dicho, capitán. Fijo que palma. Esto no tiene sentido. O sea, vamos a ir por aquí. Sigamos buscando. Creo que por aquí entré, ¿no? No sé por aquí entré, mierda. A mí sí me tiene sentido. Escaparían, marcharían con todo y ya está. Tío. ¿Cómo que no tiene sentido? Estos trajes parecen súper actuales. De la NASA de ahora. Joder. No sé por dónde ir. Ni más cómo está esa ahí. Amigo, pues no sé por dónde coño me tendría que meter. No, esto es la salida. Ya lo pone ahí. ¿Qué pasa? ¿Ves algo? No hay personal. Buena choza para mineros. Esto que son como letrinas, ¿no? Duchas. Bueno, esto mola. Son duchas súper modernas. Con sus toallas ahí. Pero no parece que haya nada aquí, tío. ¡Ay! ¿Qué cojones? ¿Dónde es que tengo que ir? Por fin, colega. Está bien ver la nave, pero... También quería saber por dónde coño había que ir. Voy para allá. ¿Creéis que fue un tiroteo? Eso. Estos dos no se llevaban muy bien. Quizá Izan tenía razón. ¿Se volvieron en su contra? ¿Sus robots se volvieron contra ellos? No pueden hacer eso, ¿no? Cuidado. Respiradores. Escanead los sectores. Buscamos supervivientes a partir de esta posición. Sígueme, reyes. Voy detrás de ti, Fieber. A tus seis. O sea que los robots son chungos, ¿vale? No les trapeadores. Algo tenían que inventar. No van armados. ¿Por qué se mueven así? Hay sangre en las paredes. Aquí hay un civil muerto. ¿Otro? Parece que tiene el cuello roto. ¡Salt! Está salida. Está bien, Cash. Luz es fuera. Ciclo nocturno. Entonces los drones deben de estar conectados a la energía. Bien pensado. Abramos esta puerta, reyes. Pero no hay linternas. ¿No tenemos linternas o qué? ¿Quedará alguien vivo? Esperemos que sí. Ni puta idea, tío. Todos estarán hackeados, tío. ¡Debajo de la puerta! ¡De prisa! ¡De prisa! ¡De prisa! ¡Vamos a empezar un puesto central o un cuantel general con acceso al sistema de videovigilancia! Bien pensado, marinés. Las cámaras quizá nos permitan localizar al personal. ¡Almas y munición! ¡Coged lo que necesitéis! ¡Fuerzas del asado! ¡Hay luces rojas ahí delante! Puede que sea el centro de mando. ¡Esperad a la sombra! ¡Azotea! ¡Lado izquierdo! ¡Hay muchísimos! ¡De cerca la noche! ¡Concentrado! ¡No me traes a disparar! ¡Uy, perdón! ¡Oh! ¡No veos! ¡Ahora! Responde sin pensarlo. ¿Cuál es la probabilidad de que esta gente siga? Si llegamos al centro de mando, lo sabremos con que el tema... ¡Busca a un civil! La sala de control está por aquí. ¡Esta puta mierda está cerrada! ¡Llega el ciclo de horno! ¡A cubierto! ¡A las once! ¡Pirateo al 10%! ¡Cago en la leche! ¡Cago en la leche! ¡La sala de control está por aquí! ¡Esta puta mierda está cerrada! ¡Llega el ciclo de horno! ¡A cubierto! ¡A la una! ¡Pirateo al 10%! ¡Pirateo al 10%! ¡Pirateo al 15%! ¡A la una! ¡A la una! ¡Se están moviendo! ¡Pirateo al 10%! ¡Cuán disparo al Raider! ¡Díganos todos! ¡Vamos a disparar el rebaño! ¡Gracias capítulo! ¡Pirateo al 62%! ¡Gracias Capital! ¡Cuántos hay, la Virgen! ¡La cerradura está abierta! ¡Ups! ¡Sin munición! ¡Estamos apañados! Ni puta idea, amigo. Yo lo que quiero es balas o marchar de aquí. Ahí se ve gente, ¿no? ¿Dónde están? Cerca. Zona de enderezaje, en las minas. Tenía razón, capitán. Salt, vuelve a la Riven 1. Dirígete al punto de evacuación. Bien. Informaría a la red de lo que sabemos. Entendido. Escuchad. Sacaré a la traiza de aquí. La mina está ahí enfrente, en línea recta. ¡Vamos! ¡Sargento! ¡Bien! Yo poco puedo hacer, ¿eh? Sin balas, tío. ¡Ey! Ahora sí. ¡Ey! Cuidado, Amar. Perdón. Por un momento, Krik, eras un bot. De esos chumbos. ¡Franco tirador enemigo! ¡En la pasarela! ¡Yo te digo! ¡Ah! ¡Qué cagada! ¡Un barril! Pero, ¿por qué no puedo ir para atrás, tío? Ah, estaba aquí. ¡Joder! ¿Por qué me afecta si estoy en el quinto pino? Ese franco, ahí. Ya lo veo, tío. Pero con esta arma... ¡Franco tirador enemigo! ¡En la pasarela! ¡A las 12! ¡Que sí! ¡Joder! ¡El puto francotirador de los cojones! Pero si no paran de venir por el suelo... ¡Tirador enemigo! ¡Primer piso! ¡A las 12! ¡C6! ¡En la pasarela! ¡A las 12! ¡A las 12! ¡A las 12! ¡Pero qué pasa, tío! ¡No paran de venir! ¡Franco tirador enemigo! ¡En la ventana! ¡A las 12! ¡Oh! ¡Franco tirador enemigo! ¡En la ventana! ¡A las 12! ¡Franco tirador enemigo! ¡Falta baja! ¡A las 12! ¡Yo no lo veo! Pero es que no veo nada. ¡Franco tirador enemigo! ¡Franco tirador enemigo! ¡En la ventana! ¡A las 12! ¡Qué ventana, tío! ¡Ah, aquí! ¡Falta baja! ¡A las 11! ¡Joder, macho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder, macho! ¡A las 6! ¡Fronta baja! ¡A las 12! ¡A las 12! ¡A las 12! ¡A las 12! ¡Ah, sigo sin munición, tío! ¡Por nada! ¡A ver este si trae armas! ¡A las 12! ¡A las 12! ¡Que salve, tío! ¡Estos cíborgs! ¡Ya me tienen hasta los cojones! ¡En serio! La misión sí que es un poco rollazo Por encima explotan ¿Pero qué? ¿Pero qué me está dando, tío? Joder La pesadilla de robots Pesaos, tío ¿Qué pasa? Que aquí había 100.000 robots Esto no tiene puto sentido ¡Papá! ¡Papá! ¡Tendremos que saltar! ¡No me salto, Kashima! ¡Dijo, por qué tienes que decir eso! ¡Estamos cerca! Fieber, Ryber Hemos llegado, ¿cómo vais? Estamos arriba Es imposible contactar con la Retribution Son las erupciones solares No saben que estamos, estarán armados Cuidado al disparar, no queremos que haya accidentes Comandante Nick Reyes del SCAR, venimos a rescataros Gracias al cielo ¿Vais a sacarnos de aquí? Tenemos un transporte para evacuaros ¿Puedes contarnos qué ha pasado? Las cámaras grabaron esto Una nave del SDF salió de la nada Una hija de puta enorme Abrió fuego y desvió el asteroide La Olympus estuvo aquí Nuestros mecas nos atacaron No fue un accidente, el frente debió de manipular su programación ¿Habéis encontrado a otros supervivientes? Éramos más, pero aquí solo vinimos nosotros No queda nadie más El helipuerto está adelante, aunque cubierto por un escudo térmico Aquí los materiales son explosivos Entendido, manos a la obra Si abrimos el helipuerto, los bots se van a meter aquí ¿Queréis salir de aquí o no? Que tu gente se prepare No lo sé, pero vamos a hacerlo, comarda Permiso para disparar Contenedlos, evacuados en el ciclo nocturno En fin Que fantasmada, tío 50.000 robots Esto sí que es algo fantasmagolicada Si tuviera granadas Si podáis moveros, id al transporte ¡Vamos, deprisa! ¡Los extranjeros van a depredar! ¡Yo me ocupo! ¡Coge esto! ¡Cúbrenos! ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, hierba! ¡La nave se calienta! ¡El asteroide es inestable! ¡Hay que irse ya! ¡Vuelvo a por ellos! ¡No, no hay tiempo! ¡Omar! ¡Hijo de puta! ¡Un momento! ¡Esperamos a Omar! ¡Tenemos que irnos, sargento! ¡No sobreviviré! ¡Déjame! ¡Vete! ¡No lo haré! ¡La misión es prioritaria! ¡Vete! ¡No, no! ¡Saltar, detente! ¡Es una orden! ¡Sargento! 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 ¡Detente! ¡Hay que volver! ¡Pártate! ¡Sigue ahí abajo! ¡Salt! ¡Da la vuelta y regresa! ¡Ha muerto, capitán! ¡Lo hemos abandonado! ¡No había nada que pudiera hacer, capitán! ¡Te di una orden directa! ¡Soy la pilota de esta nave! ¡Mi trabajo es asegurarme de que regresemos! ¡Yo digo cuándo despegamos! ¡No deberíamos haber bajado ahí para empezar! ¡No lo despegamos! ¡La misión es lo primero! ¡Lo dijo Omar! ¡No fui yo! ¡Yo no dejo a nadie! ¡Rescatamos a todos! ¡Capitán! ¡Fue voluntariamente! ¡No tenía que hacerlo! ¡Dos segundos, Salt! ¡Necesitaba dos segundos! ¡Esos dos segundos los necesitaba yo para salir! ¿Y si hubiera sido yo? ¿Qué estás preguntando? ¿Me habrías dejado ahí fuera? No lo sé. Sí, lo sabes. La duda es un agujero en la cabeza. Los dos lo sabemos. No había otra salida. Siempre hay otra salida. No siempre. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué eres, Capitán? ¡Aquí a Reyber! Adelante, Gator. Recibimos un informe de emergencia, señor. ¿Cuándo van a llegar? Estamos a punto. Lo necesitan en el puente de inmediato. Recibido. Tenemos civiles a bordo. Entendido. Prepararemos la llegada. Corto. No contaba con que palmar a este ahí. En verdad. Este día no va a terminar nunca. Dejémonos de enfrentamientos. Luchemos contra el enemigo. Tienes permiso para hacer lo necesario. Siéntelo, Teomar, Reyes. Tú también, Salta. Bueno. Esta misión fue un poco rollete, tío. Los robots le quitan un poco de gracia. Matar robots que se vuelven chungos. Además, había infinidad de robots. Pero bueno. Tiene que haber misiones para todo. De todos los tipos. En principio pintaba bien. Porque era un asteroide que está cerca de Mercurio, creo que era. Y cerca del Sol, por lo tanto, también. Siempre tiene su chiste. Los rescataos. Madre mía. Ahora que me fijo, el modelaje... De los que han rescatado es casi todos el mismo. Estamos de brasa, ¿no? Los quisieron poner a todos morenos. No sé por qué. Tal vez porque están pegados al sol. Y fijarse un poco cómo actúan. Es que tú mira para este. Este modelo es el mismo que este. Prácticamente, vamos. O sea, le meten dos cambios. A este le cambiaron el corte del pelo. Hijo de susto, tío. En fin. ¿Qué ha pasado? Ferran ha pedido ayuda. Debería estar en el JAR. Atacan la Tigris. ¿Estamos en contacto con ella? Las erupciones solares nos lo impiden. Gator intenta localizarnos. ¿Ha pasado algo en el reconocimiento? Salvamos vidas, Ethan. Pero hay algunos problemas. ¿Qué clase de problemas? El sargento Omar no ha sobrevivido. Lamento oírlo, señor. Gator, estoy con el capitán. Estamos llegando. No retrasemos esto ni un minuto. Capitán, al mando. ¿Sellá del puente? Sí, señor. Tengo la ubicación de la Tigris. Repara un salto allí. Empezaremos cuando esté todo listo. Sí, señor. Salter, pon los Jax en alerta. Quiero Ravens a la espera por si hay supervivientes. Reyes, no creo que... Solo hazlo, Salt. Sí, señor. Capitán, comunicaciones me informa de que tiene una notificación del almirante en su despacho. La teniente Salter está al mando. No es aquí, es en el PC. Atención, estado 2. Informe clasificado sobre el prisionero alias Ryan. Identifíquese. Comandante Nick Reyes. 3, 2, 1. Creemos que la misión de Raya era destruirse a sí mismo con los ATIS. El transpondedor que lleva implantado dejaría de emitir y la flota enemiga recibiría la señal de vía libre. El Stratford supone que se produciría una invasión. Tenemos que hacer algo con esto, capitán. Ocúpese de ello. Cambio y corto. Capitán, la nave está en posición. Deberíamos salir ahí. Capitán, aferrán. Sal, te envío un equipo de rescate de inmediato. No hay nadie fuera, Reyes. Gator, llama a la cubierta de vuelo. Saldré yo. Iré con usted, señor. Capitán, sin señales de vida ni balizas. Perdida total, señor. Es una baliza. Está cerca. Ya la tengo. Conéctala. Muy bien. Aquí el capitán Salem Koch de la Olympus Mons. La nave Tigris de la USA ha sido destruida. No habrá descanso para los enemigos del frente. Me dirijo a la Retribution. Seguiremos luchando contra ustedes. Dentro y fuera de su mundo. Pachito, sus ciudades se rendirán. Débiles y hundidas. No fracasaremos. Marsa Eternum. Lo de Vesta fue una trampa. Sabían que la Tigris o la Red responderían. Fue una emboscada. El cabo Brooks tiene razón. Brooks ya no es un cabo. Ahora eres sargento, comandante de los marines de esta nave. Es un honor, señor. Deberíamos contactar con el almirante Reigns. No. El sargento Omar dijo que hay que elegir la misión, no dejar que ella te elija. Eso haremos. Vení. Ethan, graba esto. Bien. El Stratcon nos envía y nos machacan. Esta vez la Tigris. Luego será la Red. Sin faltarle al almirante, un escritorio no es un puente. Hicemos la bandera negra y cortemos cuellos. Así se habla, señor. El SDF está protegiendo blancos de oportunidad. Aquí. Cambiaremos las tornas. Les tendremos una emboscada en casa. ¿En la tierra? Atraemos a la Olympus a Ginebra y la eliminamos. Me encanta este plan. ¿Puedo saber cómo, capitán? Tenemos acceso a un transpondedor del SDF. Se lo colocaron a la gente que inutilizó los ATIS en Ginebra. Una misión suicida. Habría dejado de transmitir tras la muerte de la gente. Nosotros habríamos perdido los cañones y ellos la señal de su transpondedor. Así sabrían que tenían vía libre. Invadirían de inmediato. Una duda. Los cañones no están inhabilitados. Solo necesitamos que el frente lo crea. Estarán desprevenidos. Los ATIS atacarán su flota. El timador, timado. Ponemos la mesa y ellos comen. ¿Y la Retribution? La sacamos de la ecuación. Está ya polvo. Un golfo lumínico, lejos de la atmósfera. El tiempo de respuesta desde allí sería mucho. No podríamos ayudar. Un salto a la atmósfera sería catastrófico. Solo la onda de choque sería muy destructiva. Esperemos no llegar a eso. Ethan, pasa la estrategia al mapa. Prepara un informe y envíalo al Stockholm. Sí, señor. Podría cambiar el rumbo de la guerra. Cuento con ello, Brooks. Comunícalo. Prepara un equipo. Sí, señor. Mac, revisa que haya energía. Capitán, quiero esa nave, Reyes. A por ellas, Salte. Cuando quiera. Esperamos órdenes. Por nada. Vamos a dejar por aquí de momento la misión y el próximo día ya la haré.